Hace aproximadamente tres años surgió un poco la idea. Nos dimos cuenta y somos conscientes de la potencia que tenemos en nuestra industria a la hora de la fabricación de moldes para inyección plástica en sectores como automación, ferroviario, aeronáutico y demás. Y es ahí donde empezamos a ver qué podíamos hacer con esos plásticos. Porque se hacen las mismas tiradas que se haría en una tirada serie. Entonces al final estás ajustando un molde y se generan muchos defectos, muchos fallos y eso normalmente se tiraba. Y en esa línea nosotros vimos una oportunidad de coger todas, no todas, pero gran parte de ese volumen de plástico que genera nuestra industria y devolvérselo a ellos para que de esa manera puedan cumplir con la 20-30, un 30% reciclado. Esta propuesta de negocio de Virciplastic ganó el primer premio del concurso de ideas empresariales Provider el año pasado. Y hubo también un segundo ganador, Beichu, con un proyecto sobre realidad virtual que conoceremos más adelante. Para conocer qué es Provider, cómo funciona y cuáles son sus objetivos, hay que contar la historia desde el principio. En nuestro programa hemos mostrado en más de una ocasión las iniciativas que TECNICA, el Centro de Investigación Aplicada de la Formación Profesional, ha puesto en marcha en el ámbito del emprendimiento. Su proyecto más conocido es el llamado URAJBAT, un programa de ayuda para la creación de empresas a alumnos y alumnas o personas que hayan cursado algún módulo de formación profesional. Hace dos años, TECNICA encontró a un compañero de viaje con el mismo objetivo. La agencia pública BEAS, dependiente de la Diputación Foral de Vizcaya, tiene también como misión apoyar el emprendimiento y las empresas emprendedoras. Y Provider es el resultado de ese trabajo conjunto. Este año se está celebrando su segunda edición. No podemos estar de forma pasiva esperando a que nuestros alumnos generen esas ideas de negocio. De alguna forma tenemos que activar nuestro apoyo aguas arriba. Y de ahí nace Provider. Para conocer cómo funciona, hemos venido aguas arriba al Colegio Emilio Campuzano de Bilbao. Esta mañana están llevando a cabo una sesión de trabajo sobre drones. Se trata de explicar la tecnología en la que se basan estos dispositivos voladores y, sobre todo, las aplicaciones y las nuevas posibilidades que ofrecen. Se realizan varias jornadas como esta a lo largo del año, en diferentes lugares y con temáticas distintas. Estamos en la primera fase del programa Provider y, tal vez, la más importante. Esto va con hidrógeno. Esto va con hidrógeno. En la primera fase, Provider trata de acercar al alumnado de los centros de formación profesional esas tecnologías disruptivas con las cuales estamos trabajando en el ecosistema, tales como el Big Data, las tecnologías de fabricación aditiva, la ciberseguridad, que es tan importante. Y, para ello, mediante Provider, vamos a sensibilizar al alumnado en esas tecnologías para luego poder trabajar las propuestas que el alumnado tiene. Tendríamos que cambiar de contra del chasis, en cambio. Bien pensado, estas son también jornadas de inspiración. El alumnado recibe de primera mano las experiencias de gente emprendedora que ha convertido sus ideas en empresas. Comprueban que es posible recorrer ese camino, aunque sea empinado. Los de Beichu lo saben perfectamente. Junto con Birziplastic, fueron los ganadores de la pasada edición de Provider. Porque va a haber muchas veces que vas a estar en un momento crítico, te va a entrar un bajón, te vas a decir, ¿qué hago yo aquí? Sobre todo, para nosotros, ha supuesto un premio a nuestra constancia, a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo. Un premio a esa labor. La palabra inglesa Provider significa proveedor. Eso nos da una pista sobre lo que diferencia este programa de otros parecidos. El objetivo en este caso va más allá de la creación de empresas. La idea es fomentar una red de empresas proveedoras de servicios para la industria del futuro. Sí, hablamos de la famosa industria 4.0. Nosotros lo que veíamos en esa reflexión que hicimos conjuntamente entre Técnica y Beas es que esa fábrica del futuro va a necesitar obligatoriamente una serie de proveedores y que nosotros tenemos la obligación de generar esa red de proveedores locales porque capacidad en la red de formación profesional existe. Si todo va según lo previsto, la sensibilización tecnológica dará su fruto en forma de ideas empresariales. Aquí empieza la segunda fase de Provider, una fase para definir y desarrollar las ideas. Bueno, pues aquel alumno que le ves con iniciativa, con idea, pues oye que esto puede generar una idea de negocio y de ahí puedes tener un desarrollo laboral y demás. Entonces, bueno, se les ponen ejemplos de alumnos que ya han formado una empresa, que han avanzado en el tiempo, que se han consolidado y de esa forma se les va ayudando y se les ayuda también a presentar los proyectos. Entonces, bueno, cada vez más la formación va dedicada a formar alumnos en retos, en que se emprendan, en que avancen ellos, a abrir la mente y eso ya que ellos vayan buscando oportunidades, otros proyectos y otras ideas. A largo trabajo de clase seguirán la presentación de proyectos, la elección de finalistas y, para terminar, la designación de los proyectos ganadores. Las dos mejores ideas, además de un premio de 1.000 euros, contarán con un asesoramiento de seis meses y una oficina para desarrollar el proyecto empresarial en el vivero de empresas Vic Vizcaya, de Derio. Sin embargo, el premio gordo no es ese. La semilla del emprendimiento ya está sembrada en cada alumna y alumno. El emprendimiento es una aptitud que se puede trabajar, es una de las competencias transversales que van a ser clave para el futuro de nuestro entorno y que con ese objetivo intentamos desde la formación profesional trabajarlo y poder abastecer al mercado de las fábricas del futuro. El talento es nuestra cantera. Sin cantera nunca vamos a tener proyectos empresariales innovadores. A una persona joven hay que guiarla en el camino enseñándole las opciones que tiene y luego esa persona elegirá cómo abordar esos desafíos. Pero nuestro deber está enseñar las posibilidades. Utilizando la comparación de los bebés, Virsti Plastic se ha puesto en pie y ya está dando sus primeros pasos. Ahora mismo tratan 20 toneladas de plástico al mes. En su mayor parte se trata del llamado plástico negro y tiene un problema. Las máquinas de visión artificial que habitualmente se usan para clasificar el plástico no lo ven. Por ello están adaptando las tecnologías existentes a sus necesidades. Mezclamos tecnologías ópticas de última generación y utilizamos también inteligencia artificial pero además también nos apoyamos en un laboratorio muy fuerte. Y sí, hemos diseñado todo el proceso de manera automatizada. Es decir, si por ejemplo ahora nosotros podemos hacer en torno a 20 toneladas al mes como muchísimo de esta otra manera podríamos hacer 20 toneladas por turno a la semana sin ningún problema. Trabajo y plástico no les va a faltar.